Gracias. Gidas yra Vajan Riko, Bet Riko visi vadina juo antroji vardu, Vajan yse originalus pirmasis vardas ir čia pagal baliečius, o Riko kad visiems būtu paprasta, tai gerai, Y si alguna persona, pues sí, es lo que sólo que pasa, al menos su vairuoto, es el que también el hombre. Ya es mucho más que no, en el trabajo. ¿ presidente un amigo de la construcción del motorolí, o el amigo el automóvulo, o el motorolí. Al fin de abajo se va a subir un día con el motorolí, pero sí, las personas, a veces, que tienen 1000 kilómetros, sobre la marchita la marchita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 para hacer coconac, ok, coconac oil, coconac cream, para hacer el quixing. ¿Y esto? Ya, ponlo aquí. ¿Qué es coconac? ¿Coconac? ¿Cómo haría el quixing? ¿Cómo haría el quixing? ¿Qué te dar de la其illa? ¿Es qué te dar de la 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 cuixing? ¿Nos tiene que decirle que para hacer la cocina? y 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 Surof Nesheiles. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.